Corrieron chicos y grandes No se sabe para donde, ya no suenan celulares Esta gente del negocio, no se ve en estos lugares Música Llegaron solas las calles, de lujo hasta el mes de enero Si no hablo de una ciudad, hablo de Sinalo en cero Mucha gente del gobierno, de repente aparecieron Música Mil doscientos elementos, de federal preventiva Música Llegaron a Culiacán, armados ellos venían Puros cuernos y arrequiles, muy buenas armas traían Música El topo salió corriendo, de guamuchila que el día Mi compa César también, en el cañón se escondía Mi compa Trini en Tijuana Música ¿Por qué también se escondía? Música ¿Dónde andaré esto plebado mis amigos? Música Los chacos se sorprendieron, al ver movilización Música 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 Unos andan por Tijuana, otros en el extranjero Música Marito en la Matamoros, gastando mucho dinero Juliacán no le interesa Música 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 Que nos escuchan cantar Música 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 Gracias.